El presidente Joe Biden visitó Fort Myers, Florida este miércoles para evaluar los daños causados por el huracán Ian. Su segundo viaje relacionado con una tormenta esta semana después de haber visitado Puerto Rico el lunes. Ya más de 110 muertes se han atribuido a Ian, mientras los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando. El presidente, junto con su esposa Jill, reafirmó su compromiso total en apoyar a la gente de Florida, mientras se recuperan tras el devastador huracán de categoría 4 que impactó el estado una semana atrás. Tenemos un largo camino por delante, reconstruir comunidades enteras desde cero. Quiero que la gente de Florida sepa que tienen mi compromiso y el compromiso de Estados Unidos de que no nos vamos a ir. Vamos a ser vigilantes a través de todo este proceso y va a llevar muchísimo tiempo. Con suerte, sin ningún inconveniente en el camino más tarde, después de que las cámaras de televisión hayan avanzado. Seguiremos estando aquí con ustedes. Biden ha discutido públicamente con Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida, quien dijo que reparar puentes y calles es la prioridad. Aunque los dos han hablado por teléfono varias veces desde que azotó la tormenta la semana pasada, este miércoles fue la primera vez que se reunieron en persona desde que estallaron las tensiones por la inmigración y el acceso al aborto. La marejada ciclónica que viste por aquí cumplió con las expectativas, las expectativas más altas y has visto el daño significativo que puede causar. Así que estoy agradecido de que todos se hayan unido. Tenemos mucho trabajo que hacer aquí, pero les diré que el espíritu de la gente de este estado y del suroeste de Florida ha sido fenomenal. El presidente se reunió con propietarios de pequeñas empresas y residentes afectados por el huracán y agradeció a los funcionarios federales, estatales y locales que están trabajando para restaurar la energía, limpiar los escombros y distribuir alimentos y agua, además de brindar otra asistencia para salvar vidas. Jacopo Luzzi, Boss de America